Miren chicos, hay ciertos errores de estilo que los hacen ver menos atractivo, un poco feo, tal vez fuera de estilo o como alguien que no le importa. Pero hay ciertos errores de estilo que yo miro tantos chicos todavía cometiendo hoy que peor que eso los hace ver un poco tontos o peor como un nerdo. Hoy muchachos les voy a enseñar estos 8 errores de estilo para que nadie, nunca se le cruce la mente cuando lo mires a ustedes. Y asegurarme que todos mis hermanos siempre se miren bien. Si eso les interesa, empecemos. Número 1. Usando calcetines blancos con ropa formal. Esto es probablemente el peor error que yo he visto cuando viene a un hombre que se mire nerdo. Porque si usted está usando ropa formal, ya sea pantalones o un traje y se pone sus calcetines atléticos blancos, se va a ver torpe, como un tonto. Y esto es porque está usando un clash y parece como que no sabe lo que está haciendo. Está usando calcetines atléticos con ropa formal. Es por esta la razón muchachos, que cuando usted está usando ropa formal, la regla que hay usualmente es que usted quiere que sus calcetines mancheen la oscuridad de su atuendo. Queriendo decir que si usted está usando un traje oscuro, va a querer calcetines que sean oscuros. Si usted está usando ropa formal que sea más clara, va a querer un color que sea más claro. Número 2. Usando trajes con una mochila. Este es otro clash que te hace ver nerdo. Porque la belleza con un traje es que te hace ver sexy, te hace ver como un dueño, un boss, alguien que está exitoso. Pero cuando te pones una mochila encima de eso, arruinas el traje, arruinas el mensaje que el traje te está dando. Y ahora pareces una estudiante, te ves más nerdo. Es por eso que cuando te estás vistiendo formal, es importante de usar los accesorios correctos con el estilo que estás usando. Igual con los calcetines, cuando creas ese clash de algo deportivo o casual, con tu vestimenta formal, se mira raro, te hace ver tonto. Y es por esto que aquí usted va a querer usar algo más formal como un bolsillo de cuero. Ya sea un maletín, un sacho o incluso hasta un sleeve. Cualquiera de estos tres serían mejor opción que una mochila. Número 3. Usando impresiones que causan conflicto. Si usted quiere usar algún tipo de impresiones o patrones en su atuendo, quiere asegurarse que no causen un clash. Porque se va a ver más nerdo o, como su estilo, un poco más tonto. Queriendo decir, rayas, círculos o flores o cualquier tipo de patrón no quieren que cause algún tipo de clash. Entonces, cuando usted está usando estos patrones, sus geométricos o sus patrones floreados son mutuamente excluyentes. Cuando use esos estilos, quiere asegurarse que el resto de su atuendo sea simple. Ya si va a ser una camisa floreada, use pantalones que sean simples sin ningún tipo de presión. En vez de combinarlo con pantalones que sean cuadriculados y ahora ustedes se miran nada. Número 4. Sobre usando joyas finas. La joyería para el hombre es buena. Si la usa bien, se mira fenomenal. Usa un buen reloj, no importa qué tan fino sea, y hace que su atuendo se mire mejor. Pero note los raperos, agarran estas joyas finas y los arruinan porque las sobre usan. Teniendo los patecs o Rolexes exclusivos o diamantes preciosos, se mira fenomenal cuando lo usa de una forma elegante. Cuando se lo pone todo, usa dos tipos de relojes y tres cadenas para enseñar cuánto dinero usted tiene. Solo se termina viendo naco y torte. Número 5. Medias y Birkenstocks. Esto es algo que yo miro tanto a veces, es hombres usando calcetines o medias con sus sandalias, ya sean sus slides o su Birkenstocks. Y el problema con esto es que otra vez causa un clash. Como ustedes ya saben, las mujeres no quieren ver los dedos de sus pies porque se mira naco, se mira sucio, ya no lo quieren ver. Entonces, hombres creen que la solución es solo ponerse calcetines y ahora se mira torpe y nerdo. Y es por esto que la forma mejor de evitar esto es solo usar zapatos. Obviamente, si te estás cubriendo los dedos de los pies es porque no los quieres enseñar. ¿Por qué vas a causar o hacer o sobrecomplicar lo que usted usa en sus pies? Póngase un par de zapatillas deportivas y no solo se va a ver más atractivo, va a evitar de vernos enero. Número 6. Probablemente lo más naco y nerdo que he visto es usando marcas de imitación. Muchachos, el problema con esto es que te estás mintiendo a ti y a otras personas solo para tratar de impresionar a gente que realmente no les importa. ¿Por qué quieres usar algo que sea de imitación de Gucci o Louis Vuitton o Rolex cuando sabes que no es lo original? Estás mandando una imagen falsa y cuando alguien realice que no es de real, solo te mirarás peor y como alguien torpe o naco. Encima de esto, tienes que pensar en la parte moral que es que estas marcas trabajan bien duro para construir sus marcas, construir el diseño que ellos hicieron y no es justo que una marca japonesa o china venga y completamente le robe todo hasta el logotipo, el diseño, todo y venderlo y que ellos hagan dinero robándole lo que ellos hicieron. Es como que usted haga algo, que usted le metió todo su esfuerzo y venga yo, le robe todo y yo lo venda por dinero. 7. Usando ropa barata. Usando ropa que sea muy barata, tiene que saber que es más gastoso en el largo plazo. Le voy a dar un buen ejemplo. Hace dos fines de semana, tuve que ir a H&M a comprarme una camiseta. Estaba apurado y me compré una bien rápido. Al sorprender, después de solo una noche que lucé, esa noche, cuando me la quité al fin del día, ya tenía un agujero en el sim. Ya se estaba deshaciendo de esa parte y no la había lavado todavía. Ahora, si yo quisiera reemplazar, si fuero, digamos que esta fuera un básico que haya comprado, ya sea una camisa blanca de vestir, una camiseta o jeans, ahora voy a tener que ir a regresar y comprarme otra. Ahora esta camiseta que me costó 15 dólares me costó 30. Y si me vuelve a pasar, me va a costar 45. Es por eso que ropa barata, que se deshace, lo hace ver peor y encima es más caro en el largo plazo. Es mejor comprarse ropa que sea atenible, pero que no sea barata y que sea de alta calidad. Cuando usted hace esto, aunque tal vez tenga que pagar 5 o 10 dólares más, le va a durar más en el largo plazo. Queriendo decir que en el largo plazo, usted más bien se va a ahorrar dinero y se va a ver más atractivo. Número 8. Mostrando tu ropa interior. Esta es la forma de verse más naco y más torpe que yo miro tantos hombres hacer, ya sea con su camisa del interior o sus calzoncillos. Hay tantos hombres que creen que se mira genial enseñando sus boxers, cuando la realidad es que las mujeres lo miran y creen que eres inmaduro. Nadie quiere saber el color de sus boxers y no, no se mira genial. Encima de eso, cuando usa camisas debajo de sus camisas, usted quiere asegurarse que esa camiseta por debajo no se mire, porque aquí es cuando usted se mira un poco nerdo. Es por eso que si usted usa camisas debajo, quiere usar camisas que sean casi invisibles, que tengan un corte profundo para que no se miren por debajo y que no hagan contraste cuando se ponga una camisa blanca por encima. Finalmente, número 9. Teniendo pelo de animal o pelusa en su ropa. Cuando usted usa ropa oscura, es la forma más fácil de verse elegante, sexy y más masculina. ¿Quieres saber la forma más rápida de arruinar esto? Si usted tiene gato o perro y siempre anda lleno de pelo o lleno de pelusa, ahora se mira chuco, se mira sucio, como que no la borra la ropa, aunque la acaba de sacarla de la secadora. La forma más fácil de combatir esto, muchachos, es de tener un lint roller, que este es un rollo de como tape o papel, que es bien pegajoso, que usted puede usar para levantarse todo ese pelo y todo ese lint de su ropa para asegurarse que usted nunca salga y se mire chuco. Y eso es todo de mi parte de hoy, muchachos. Espero que les haya gustado. Estos son 9 errores de estilo que tantos hombres cometen que lo hacen ver nerdo. Si a usted le gustó este video y le hagan informante, no se olviden de dejar un like allá abajo. También no se olviden de compartir este video para ayudarles a sus amigos que a veces se visten así y usted no se los quiere decir directamente. Bueno, este video les va a ayudar. Eso es todo de mi parte de hoy. Nos mire en la siguiente.